El 22 de septiembre, estamos en la venta del llano. A lo largo del verano y en la última semana se ha seguido viniendo aquí a revisar el estado de la sanidad vegetal y cultivo. Y no ha habido novedad en el sentido de que se estuvo vigilando la presencia y la intensidad del ataque de la mosca del olivo. Y prácticamente no ha habido incidencia, no ha habido que hacer nada en relación a la mosca del olivo. También se ha estado, en semana anterior, al principio de septiembre, se estuvo haciendo una evaluación del repilo incubado. Y ahí sí hemos encontrado, al evaluar la incidencia del repilo incubado con el método de las osas, se ha encontrado una incidencia alta de más de un 10% de hojas con repilo incubado. Y ya se ha notificado el tratamiento que debería de realizarse cuando se diesen las condiciones oportunas para evitar que ese repilo incubado acabe desarrollándose y se produzca una desfolección importante. El hecho más relevante a destacar en esta semana ha sido el intenso astraídrico al que se ha visto sometido el cultivo. Ha habido un fruto arrugado durante muchas semanas, hojas con un aspecto, un color que no era el normal, el adecuado y con un poco vueltas. Y todo eso ha ido incidiendo en que la posibilidad de ataque de mosca se redujera. Realmente en otoño, en lo que es la gestión integrada de plagas, no hay que ir revisando ni evaluando tanto agentes como en primavera. Realmente en otoño hay que hacer seguimiento de muchos menos agentes patógenos y plagas que en primavera. El prais, por ejemplo, entra ahora cuando salgan los adultos y den lugar a la siguiente generación, pues entra ahora en la generación filófaga, que no ocasiona ningún daño digno de mención y no es necesaria hacer ninguna intervención. Y lo mismo ocurre con la uzofera, con el algodoncillo, en fin, con otras plagas minoritarias que pudiesen ser necesarias algún tipo de intervención. Ahora mismo en otoño lo único que nos preocupa es la mosca, que se está haciendo en seguimiento y que ya he comentado en otros vídeos, que aquí la densidad de población es muy baja por ahora y puesto que el fruto ha estado arrugado durante mucho tiempo, pues tampoco ha sido susceptible de ser atacado por la mosca. Y el repilo. El repilo ya también he comentado en otro vídeo, que sí hay aquí una alta incidencia de repilo incubado y ya se ha recomendado la aplicación oportuna cuando llegue el momento oportuno. Ahí puede apreciarse una hoja ya con síntomas evidentes de repilo. El repilo incubado que se fue observando en esta finca hace unas semanas, dado que las condiciones climatológicas están siendo favorables, pues sigue desarrollando la enfermedad y empieza ya a ir dando lugar a la aparición de síntomas. Las hojas que ya tienen estos síntomas van a caerse, no tienen solución. Entonces, cuando aparece una incidencia tan alta del repilo incubado como ha habido aquí en esta finca, la única opción viable es hacer un tratamiento cuando las condiciones sean oportunas con un fungicida que tenga cierta capacidad de penetración y pueda curar ese estado incipiente de la enfermedad y con una mezcla con fungicidas cúpricos que sirvan de prevención para evitar que la enfermedad se vaya propagando. Gracias por ver el video.